Música Línda, lindamente vamos a bailar Oye, lindamente vamos a bailar Esta cubierta brusa que se echó muy popular Oye, lindamente vamos a bailar Oye, lindamente vamos a bailar Esta cubierta brusa que se echó muy popular Esta cubierta brusa que se echó muy popular Que buenas tardes a la playa ya te vas Que buenas tardes a la playa ya te vas Desde un momento ya te esperaba a bailar Esta cubierta se echó muy popular Esta cubierta es hecho muy popular Esta cubierta es hecho muy popular Esta cubierta es hecho muy popular Música 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 Esta cubierta brusa que se echó muy popular Esta cubierta... Música 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 Música